...de reconstruir un poco el esqueleto de los estudiados, es que vamos a hacer una breve descripción de la parte final de este trabajo, en donde tendremos que explicar brevemente no solo la situación de los huesos que se han encontrado, sino la reconstrucción y la extrema accidente que presentan y que son los huesos de los sufrimos de la vida. Así tenemos por lo tanto el cráneo que ha sido reconstruido, todavía no falta reconstruir algunas partes más, pero en donde una de las principales características que tiene es el hecho del desviado del tabique nasal hacia el lado derecho, fruto de un golpe en la juventud de Sol Leonor, un golpe que fue un accidente que tuvo con sus parientes, en donde recibió directamente sobre el rostro del lado izquierdo y en la nariz, un traumatismo sumamente severo, con quemaduras, que hace que de por vida desvíe su tabique nasal hacia la derecha, dándole una función respiratoria y la derecha casi nula, siendo suplida por la función respiratoria de la nariz izquierda. También encontramos que las órbitas, la izquierda ha sido fracturada también hace mucho tiempo, la derecha un poquito más alta que la izquierda, el cráneo no es simétrico, sino que su área temporal en la vista lateral izquierda tiene más saliencia hacia el costado en sus ángulos que el lado izquierdo. La dentadura, que lo hemos explicado ya en otras oportunidades, el tipo de desgaste dentario de los incisivos y no del resto de sus muelas y dientes, lo cual demuestra el tipo de actividad que ha tenido en vida, el tipo de actividad muy particular que ha tenido. Bueno, y así de esa forma seguimos describiendo brevemente del esqueleto craneano, pasamos al poscráneo. Antes tenemos que decir que el cráneo este ha sido roto en la exhumación que se hizo hace un año y en la reducción posterior del esqueleto a bolsa, quizá la mala técnica del ángulos hace que se reduzca mal y se destruya el hueso, ya que la humedad y los signos de contaminación de bacterias, de hongos, vincorsis, habían debilitado y descalcificado tanto el cráneo que se destruía apenas lo tocado. Entonces es muy probable que cuando hicieron la exhumación rompieron el cráneo y quedó por lo tanto de esta forma. Siguiendo con el poscráneo tenemos que decirle que sus clavículas son de una persona que ha sufrido un golpe y un traumatismo en vida sobre sus hombros, especialmente en las clavículas y en la parte humeral. Luego tenemos las vértebras cervicales que no tienen ninguna connotación especial, pero sí las vértebras dorsales, en donde existen los signos de artrosis prematuros por levantar elementos pesados o el tipo de trabajo que hacían. También las costillas demuestran quizá uno de los signos anteriores e inmediatos a la muerte fue la rectificación de las vértebras por la enfermedad pulmonar que tenían y entonces este es un signo que lo demuestra a esa enfermedad pulmonar. Del resto del cuerpo no podemos hablar mucho, casi son huesos que no tienen mayor particularidad y a pesar de todo ha conservado un buen desarrollo de la osificación del hueso en vida. Continuamos una explicación sobre la parte del cráneo, del exámen del elemento cráneo, y analizando en conjunto con todo el resto del poscráneo, nos llama la atención lo siguiente. Se conoce por la historia que Sol Leonor Ocampo muere en 1950, perdón, en 1900 con la edad de 59 años. Se dice en la historia que al nacer en una cueva en la Cerro Formatina, fue recién anotada en el registro civil acerca de ocho meses. En la parroquia. En la parroquia, ocho meses después. Lo interesante del estudio antropológico es lo que nos demuestra todo esto, que viene a corregir poco desde el punto de vista médico y modestamente lo que pasó en la historia. ¿Por qué? Porque la medición de ciertos huesos largos, como el femur, nos demuestran que Sol Leonor muere con una edad aproximada de 60 años con siete meses y medio, o sea, casi 61 años. Y si uno piensa en esos relatos históricos de la demora de los ocho meses, viene a anotarla el padre, digamos, está salvando la parte antropométrica casi los siete meses y medio, ocho, de atraso que tiene el registro de su verdadera edad, el muerto. Los signos que hay en la mandíbula y en la inferior son, por supuesto, de personas propias de su edad. Por momentos hay huesos que nos indican que tenían estrictamente en la medición ósea, menor edad de la que realmente representaban. Por ejemplo, el desgaste de sus muelas son de una persona menor edad. En cambio, el desgaste de sus dientes son de una persona de una edad más avanzada por el trabajo especializado, claro, que ella hacía, y en el cual el filo del incisivo, el borde del incisivo, era gastado por ese mismo desgaste de trabajo. Y la alimentación, la alimentación en los dientes se ve una persona austera, una persona que era de poca alimentación, pero por otro lado se ve que era una persona que estaba bien calcificada, porque el desarrollo del hueso es normal. O sea, había una calcificación normal en la época de Soligné, en su momento. En cuanto a lo que usted me preguntaba recién, los signos de primitivismo humeral, que es el tema de la tesis, no están presentes aquí. O sea, que tiene un signo de primitivismo humeral nulo o moderno. Eso demuestra un poquito, eso es un aspecto genético, no de ella, sino de toda la evolución del ser humano. Digamos que es un esqueleto moderno para esta época en el sentido de que, según mis investigaciones, la mujer a través de los minerales se ha ido acercando en la morfología de estos huesos húmeros a lo que es el hombre actualmente. Digamos que en un principio, hace miles de años, la mujer tenía una pequeña diferenciación, un dimorfismo sexual con el hombre. Con el pasar del tiempo y la evolución hacia el modernismo, ese dimorfismo entre los dos sexos se va quedando nulo y actualmente prácticamente no hay diferencia en ese tipo de cosas entre el hombre y la mujer, sino que hay que sacar otros tipos de diferencias sexuales, pero de otra medida, de otro hueso. Dentro de otro hueso. En este caso, entonces, no tiene perforación auricularia, ¿no? Lo cual sería típico, digamos, más del hombre que de la mujer. Lo cual no quiere decir que la mujer no le cuota, ¿eh? Porque en este caso es mujer y no tiene perforación auricularia. Ha sido un breve comentario de este trabajo que casi terminamos con la gran ayuda suya en cuanto a lo que es este relato histórico. Porque muchas veces esto no basta con un mediodía, sino que tiene que ser aplicado en un contexto de vida, ¿no es cierto? Entonces, digamos, gracias a Dios le he tenido a mi lado como para que usted me oriente toda la vida de la conocida, porque es un ambiente útil. Ahora, desde el punto de vista médico, estricto, antropológico, físico, digamos, para mí significó uno de los estudios muy sumamente especiales. Porque, voy a hacer un breve relato hacia atrás de otro, ¿no es tú de qué hago? No sé tantos años. Uno lleva tantos años en esto, y por momentos cree ver que existen ciertos restos de la fuerza vital del ser humano en el juez. Esto me ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando, y eso lo pongo en el estudio, en el escrito, me ha pasado muchas veces cuando uno hace una exhumación directamente a tierra. O sea, yo llego al lugar, trato de detectar el enterratorio, y lo destapo, con técnicas arqueológicas, siendo un enterratorio primario. O sea, primario se llama cuando el enterratorio no lo tocó de nadie antes que yo, excepto cuando lo entierro a la persona. O sea, que entre la enterratoria, el momento que se muere, y venía posterior del sueño, no existió nadie que interviene entre ellos. Entonces, en ese tipo de territorio primario, digamos, cuando uno destapa en la persona el resto, siempre he creído sentir algo que me movilizaba. Y siempre pensé que era como los últimos alientos de fuerza, o los últimos alientos de fuerza de vida, que quedaron alrededor de ese cuerpo, de esos restos de cuerpo, y que se destapan y se liberan. Por el momento trato de explicarlo médicamente, pero por el momento prefiero conformarme con no explicarlo y seguirlo sintiendo. Lo cierto es que en este caso, a pesar de que yo no hice la exhumación, yo no abrí el féretro, yo no hice la reducción. Por lo tanto, normalmente no siento nada yo en ese momento. No tengo una sensación igual que cuando yo voy a tener la desinterrorio. Pero lo mismo ha sido algo tan especial, haber tenido en las manos de uno un ser que seguramente va a ser santo, yo creo que va a ser. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace un santo en mi mano? No es justo que esté en mi mano mía. Entonces, esa sensación es una sensación nueva que yo aprendí con este tipo de estudio, aparte de los, digamos, de esos pequeños anécdotos que firmamos los otros días, de la costilla, primera costilla y todo eso que ya está firmado lo que le pasó, lo que le pasó cuando yo le trataba de mover, de estudiarla. Pero el resto del esqueleto, estudiándolo métricamente, numéricamente, es como todos. Pero agregándole el contexto de vida basada, una especie de explicarse las huellas que tiene el esqueleto en toda parte del cuerpo, y el desarrollo que ha tenido, y las alteraciones, y los golpes, y esa especie de buena clasificación del sufrimiento a la vez, y las clavículas marcadas por el esfuerzo, y, digamos, los pulmones reflejados, el mal funcionamiento pulmoral en las costillas, y el golpe en el cráneo, el golpe en la cara, el desgaste dental, todo eso, son una serie de cosas que son, digamos, en conjunto muy importantes, que no se pueden depender del esqueleto. O sea, que para usted, los huesos le hablan, le dicen de la vida de la persona que ha estado ahí, ¿no? Que ha animado a esos huesos. Normalmente, si uno se propone, con un poquito de suerte, el esqueleto siempre cuenta todo, pero desde el punto de vista de los médicos, desde el punto de vista médico anatómico, antropológico, físico, va a llegar tanto a la vida de la persona, porque en los huesos se refleja todo el funcionamiento del cuerpo, el líder, y luego queda marcado con cierta huella y de leve hasta que se detrae el hueso. Recuerde que el hueso es el último tejido, digamos, que perdura en la tierra después de la muerte, y por lo tanto, rescatarlo y estudiarlo es fundamental para encontrar todo ese tipo de elementos que hemos podido ver en el sol león al de un campo. Lo que estoy seguro, por ejemplo, y le voy a dar un pequeño dato, así como para hacer una ejemplificación de lo que quiero decir, en este ejemplo tenemos la tibia, en donde se ve que nunca estuvo en tierra, que no tiene tierra por esto. Entonces, no ha sido sumada en tierra, ¿no? Entonces, esos son signos que el antropólogo médico lo va usando como para hacerse una idea de la inclusión de la muerte personal. En este caso no hay signos de muerte. A pesar de que lo buscamos por todos lados, no sabemos de los signos de muerte. Esta costilla rectificada es un signo simplemente del esfuerzo del polmo, es del esfuerzo de la enfermedad de la patología polmonaral, que la va rectificando, pero no es el signo de muerte. Que después la patología haya culminado con un paro respiratorio, en fin, un fallo del sistema circulatorio, el cardiopulmonar, sí. Pero simplemente esto es la rectificación de un signo crónico del esfuerzo que hace la persona para respirar. Sumado con la mala respiración del área y por la derivación del tabique, debe haber sido bastante difícil para ella toda esa tránsula. Pero a pesar de todo, no encuentro huellas de muerte eficiente, o de las causas de la muerte eficiente. O sea, en los huesos no existe, digamos, el por qué murieron. Eso es un relato que encuentro. Así que, bueno, es muy difícil muchas veces encontrar, salvo en la muerte violenta, marcas en los huesos. La muerte violenta sí es más fácil, pero en este caso no. En este caso, a pesar de los traumatismos grandes que tenía el crónico, pero después sobrevivió. Sí, sí. Tanto es así que hasta se calcificó el tabique muy fuertemente. Sí. Tiene un tabique muy grueso y muy deformado, pero de toda su vida, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos, lo que yo quería expresarle es que uno sabe de que el médico cuando pasan los años, cada día sabe menos, ¿eh? Y uno se va volviendo cada noce, y uno se va volviendo viejo, y tiene que empezar a estudiar más, a pesar de que tiene menos corta la vida, más corta la vida, pero tiene que empezar a estudiar más, porque la medicina avanza a un paso mucho más veloz que la vida misma del hombre, la cual es muy corta. Pero, en este caso, yo creo que es mejor ejemplo de que eso me ha pasado, porque, digamos, he encontrado un estudio antropológico de una persona que, además de ser santa, me demostró cosas sumamente particulares. Cada ser humano demuestra cosas distintas, porque su vida es distinta, hay que decir, 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 Dios es tan grande, ser humano, que no hay dos seres humanos reproducibles iguales. Entonces, los huesos son los mismos. En este caso, esa individualidad de su vida no ha sido tan grande, que realmente nos ha conmovido, nos ha movilizado, y nos ha enseñado una serie de situaciones de la ciencia, de la medicina, de la vida diaria, del sufrimiento con la vida, de la costumbre, de la época, de la relación social de esa época, que son distintas, y son muy especiales, y merece ser tenidas muy en cuenta tomar todo el estudio de esta canonización que se está realizando. Así que, bueno, para mí ha sido una enseñanza más del siglo, todas estas cosas. Los médicos somos gente limitada, y no merecemos tener en la mano este tipo de elementos perteneces a los santos. En eso, ¿no? Pero Dios va, bueno, está en proceso de canonización, y ella... Pero para mí es desante. Yo creo que va a seguir todo bien. Sí, sí, sí. Ojalá sea así, y me parece que va a seguir todo... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Feliz, feliz. Otro elemento que tenemos para hacer este estudio es aclarar de que la pérdida de los dientes que se ven una vez reconstruido el cráneo son pérdidas post-mortem y que posiblemente se han caído, se han perdido cuando fue reducido el cuerpo, el esqueleto en la exhumación hace varios años. Sí, en 1935, más o menos. Claro, en esa época, en esos años, tal vez no lo habrán hecho gente especializada. O a lo mejor las mismas monjas, no se sabe quién. Claro. Bueno, entonces, es muy fácil que estos se desprendan y quedan los... Porque si hubiera sido una pérdida de vida, los albios se cierran en vida, se uniteran. En cambio, en post-morte los albios quedan abiertos y no se cierran más. Y lo que es lindo destacar es el desgaste artificial con una formación de dentina secundaria en los incisimos. No así en el resto de las muelas y los premolares que han ido. ¿Quiere hacer un... Ahí está. Y usted pega los huesos que... Sí, en cuanto se seque le vamos a pasar a la niña así, porque no se usa... ¿Hay nada más? ¿O le pasamos a todo a la niña? Ah, a la niña le va a pasar todo, pero ¿sabe qué? Un pincelazo a veces. No impregnándolo todo. Bueno. Usted entonces, cada uno, usted va a su lugar plano, cómodo, y ahí le pone con su letra, el L y 8. Eso, L y 8. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Gracias. Gracias. Gracias.